Muy bien, estamos de vuelta tras la pausa en el programa Cita Regional de esta jornada. Qué bueno es continuar con su compañía, esperamos que esté disfrutando. No solo eso, de las opiniones de nuestros panelistas, digamos que está hoy día Rodrigo Uribe, director de SECPLA del municipio de Quilpue, Osvaldo Urrutia, diputado de la República, además Eduardo Muñoz, analista político y Percy Marín, consejero regional. Hemos hecho la pasada rápida de quienes tenemos aquí en esta mesa y les voy a proponer, dentro de los temas que están como prepauteados, porque no nos va a dar más allá que dos temas. Entonces tenemos el reclamo de los estudiantes de la desmunicipalización, tenemos a Marco Enrique Sominami con una expectativa muy interesante, como una carta para las próximas presidenciales, eso dicen las cifras. Vamos a ver si ustedes eligen este tema para conversarlo. Y por último, lo que está afectando, sin lugar a dudas, son una cantidad importantísima de gestiones que se están dejando de hacer. Luego del endurecimiento de la postura de los trabajadores del registro civil, lo que hay hoy día no es una tensión de corte de turnos éticos, sino que por el contrario, algo así como humanitarios. En realidad, se están haciendo entrega de cédulas de identidad, inscripción de funciones y nacimientos, y entiendo entrega de pasaportes, pero previa muestra incluso, casi un día antes del pasaje para poder entonces... Eso es. Los coloco aquí a... Mira, yo creo que el tema del registro civil, yo creo que no da para más. No da más para más... Pero la corte rechazó el recurso. Sí, pero más allá de lo formal. Yo creo que los usuarios que... Nuevamente, un tema básico, como el tema del carnet de identidad, el papel de antecedentes que requieren las personas para los temas laborales. El hecho de trabajar de repente una persona, como mostrar los medios de comunicación, relación para la patente, para un taxi, un colectivo, no deja de ser menor. Y la verdad es que yo creo que el registro civil, a los funcionarios, a los cuales les estimo harto, tengo un par de amigos ahí, creo que se les pasó la mano. Pero están hablando de mecanismos antisindicales, precisamente frente a la reforma laboral. Mira, lo que pasa es que yo creo que aquí en el... Habría que transparentar de una buena vez el tema de los funcionarios públicos, siéndolo uno, de alguna forma, funcionario municipal. Yo creo que también hay que regular esta situación. Hay que meterle legislación, porque esto no puede ser. Por definición, lo discutíamos en el programa anterior, esto es una huelga ilegal, un paro ilegal. No tiene, digamos, sustento legal por ningún lado. Pero esto debiera regularse. Deberían, si se pasan de día, haber descuento. Y debiera funcionar como todos los otros servicios, como todo funciona en el ámbito privado. Yo creo que hay que asimilar un poco la legislación. Yo creo que, en definitiva, si bien queriendo mucho a algunos funcionarios públicos, creo que el tema, ya cuando empieza a situaciones tan graves, que no puede inscribir a un bebé que nació hace una semana, hace un par de días atrás, y que eso genera que no tenga previsión la persona, el niño. Eso entiendo que se está corrigiendo con esta especie de ayuda o turno... Turno ético. No, no, ni siquiera ético. Humanitario. Humanitario. Sí, pero termina siendo... La verdad es que para el resto, para el resto de la población, resulta humillante estar haciendo una espera ahí de varias horas, de varios días, incluso de personas que van y vuelven. Rodrigo, ¿y en Santiago fundamentalmente ha afectado mucho a extranjeros? Sí, porque además, bueno, hay distintas situaciones. No es del caso de ahondar ahora, pero yo creo que estamos en una situación donde el gobierno, en definitiva, tiene que entrar a conversar de forma más seria con la directiva, y yo creo que lo otro es fundamental empezar a legislar sobre este tema, a regularlo. No puede pasar lo que está pasando. Le pasó al gobierno de Piñera, le está pasando al gobierno de la Michelle. Diputado Osvaldo Urrutia, están, creo, en punto muerto. Eso es por lo menos lo que se escucha. Sí, pero entendiendo cuál es la pelea que está dando la gente del registro civil y apoyándolos en sus demandas, entiendo también el problema que ha significado para la sociedad, para la comunidad, porque el servicio que presta el registro civil es de primera necesidad. Absolutamente. Hay niños que han nacido y que incluso han fallecido, que no han podido ser inscritos, gente que no se ha podido casar. Eso involucra problemas para personas para percibir algunos ingresos, el tema de las patentes. Mira, hay un montón de secuencias y de externalidades negativas que ha producido el paro en la sociedad. Pero no hay que olvidar que esta fue una promesa del anterior ministro de Justicia, del ministro Lau, del ministro Gómez, actual ministro de Defensa. Él prometió estos reajustes y no ha cumplido de que su gobierno lo iba a aplicar durante el presente año. Claro, cuando el país crecía al casi 5% veníamos creciendo y era posible recaudar esas cifras, uno podía prometer eso y mucho más. Y de hecho el gobierno prometió mucho eso. Gratuidad. Gratuidad universal. Pero el país resulta que se pegó un chantazo y está creciendo al 2% y ninguna de las promesas que hicieron se van a cumplir. Ni esta que hizo el ministro Gómez cuando era ministro de Justicia, ni los hospitales en salud, ni la gratuidad universal. Aparecía un senador que defendió mucho en la discusión de las comisiones de Hacienda, la reforma tributaria y hoy día aparece diciendo ayer o hoy en el Mercurio de Santiago, diciendo bueno, parece que nos vamos a tener que conformar con la gratuidad solo en las universidades estatales. O sea, que es un porcentaje del total. Es montes. Es montes, Aparecía. Entonces, yo quiero decir que quien se metió en esta camisa de 11 varas fue el propio gobierno. Se metió solito. Hizo unas promesas que no ha podido cumplir. Y hoy día me llama la atención cuando tú, Rodrigo, hagas que el gobierno hable seriamente. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Que la ministra no ha hablado seriamente? No, lo que voy es que en el fondo yo creo que hay que sentar a los actores y resolverlo de una. Es que además las amenazas de que están siendo sujetos los funcionarios del registro civil y sus dirigentes me parecen inaceptables e incoherientes por parte del gobierno. Sobre todo cuando estamos discutiendo una reforma laboral en que estamos aprobando o que pretende aprobar el no reemplazo en huelga. La ministra lo sale defendiendo en la página web. Y aquí en el registro civil, en trabajadores igual que los otros. La diferencia es que unos son privados y otros son estatales. Promueven el reemplazo en huelga y están prestando los servicios en otra parte. No me digas que ahí no hay una incoherencia y un doble estándar por parte de las autoridades que en este momento nos están dirigiendo. Entonces, yo creo que ellos solo se metieron en esta camisa de once bares y hoy día están demostrando una gran incoherencia en cómo tratan los sectores privados o cómo tratan los sectores públicos. Cuando el diputado Osvaldo Rutia mencionaba a José Antonio Gómez, Eduardo Muñoz, lo miraba desde esta esquina como no creyéndole. No tengo ni por qué creerle ni por qué no creerle. Yo leí el protocolo de acuerdo, de hecho se publicó en internet, en ninguna parte aparece el compromiso. Entonces, quedan los dimideretes. Mire, yo con este tema del registro civil, iba a tomar el otro tema, el de la desmunicipalización que me tocaba muy importante, pero registro civil. Yo creo que caemos en un error cuando politizamos este tema tan brutalmente. Yo soy administrador público, para los que no saben, este es un tema que me gusta. Yo creo que con la paralización del sector público... Sí, perdón, y Eduardo Muñoz conoce del aparataje público también porque tuvo un alto cargo... Sí, pero más que todo por el tema académico. Yo les quiero decir algo. Chile es un país que está pagando lentamente y está comenzando a pagar lentamente una larga deuda, una larga deuda con su administración del Estado. Mire, esta cosa de que a los trabajadores del sector público o funcionarios, como realmente se le debería llamar, tengan igualdad de trato con los del sector privado y se los homologue, es cuando se conviene nomás, porque cuando los trabajadores del sector público los desvinculan y no les pagan los años de servicio, ahí no, pues que son funcionarios, no tienen los mismos derechos del Código del Trabajo. Pero deberían tenerlos. Bueno, qué bueno que se abra esa discusión, porque yo creo que aquí tenemos una larga deuda estructural. Evidentemente un país de 23.000 dólares per cápita no puede seguir teniendo el mismo aparataje estatal que tenía cuando tenía 15.000 dólares per cápita. Aquí evidentemente se ha complejizado la realidad. No podemos seguir teniendo el mismo estatuto administrativo, no podemos seguir teniendo, yo creo que hay una larga y gran deuda con la modernización del Estado y es un tema que hay que abordar. Yo ahí coincido con Rodrigo, me sentimos que esto que sirva para demostrar la importancia que tienen los servicios públicos. Mucha gente ataca permanentemente la función pública como algo que hace innecesario. Pero hay que regularla, hay que regularla de otra forma. Eso dicho de una manera. Que tengan derecho a huelga, pero regulado. En el segundito que me queda... Sí, porque hoy día... Perdón, Rodrigo. Hoy día es una situación absolutamente... Y lo conversábamos en el programa anterior. Esto es una huelga ilegal. Pero bajo su naturaleza ha tenido una tolerancia de todos los gobiernos. Igual que los municipios. Los municipios en rigor no se pueden parar. Pero hay que regularlo. Hay que regularlo en los temas que decía el estatuto. Hay que regularlo en relación a los días que efectivamente se pueden parar. En fin. Para cerrar, Eduardo, por favor. Yo vincularía esto también, por ejemplo, con la ley de alta dirección pública, que evidentemente ha demostrado ciertas limitaciones. Aquí hay todo un sistema que mejora. Y respecto al tema de la huelga propiamente tal, yo ahí coincido con Rodrigo del realismo. O sea, llegó el momento ya de ponerle fin a esta cuestión con conversaciones fructíferas. La verdad es que me impacta. Está ocurrido 31 días esta huelga donde la ministra, Jaira Blanco, no ha conversado con los dirigentes. Ha mandado emisarios, ha mandado mensajes, ha llamado por teléfono, pero no se ha sentado a conversar con los dirigentes. Y no es el primer problema que tiene, por favor. No se quiera el modelo de Nicolás Izaguirra. Pero, a ver, por favor. Partimos con la ministra, paro del Sename. ¿Se acuerdan? Paro de Gendarmería. Ahora, el paro del registro civil. Y sin poder controlar a una ministra, que era la ministra del Trabajo. ¿Y el paro de los controladores y tránsito aéreo? Sumemos a ese paro. Entonces, que fue ministra del Trabajo, donde tenía un discurso absolutamente contradictorio con el que pretende aplicar hoy día. ¿No está a la altura? ¿No tiene las competencias? Yo creo que las competencias las tiene, pero realmente, en términos de manejo, deja mucho que decir. Hoy día tiene al gobierno completo y a la sociedad entera en una situación muy, muy difícil, donde la gente hoy día ya está perdiendo la calma. Estamos viendo que incluso hay actos y hechos de agresión hacia los funcionarios que están en paro. De la misma forma, también, la ciudadanía y los trabajadores comunes y corrientes también están en una situación de mucha rabia porque ven la disparidad respecto de un funcionario que trabaja en una empresa, que si no llega la hora, lo echan, respecto a un funcionario que está 31 días en paro y que no le pasa absolutamente nada. Pero uno puede dar una excusa, puede decir que por la lluvia, ¿no es cierto?, no hay que acelerar, por el riesgo de la familia. Yo creo que hay que acelerar las cosas y hay que llegar a un... Mira, siempre es difícil llegar a acuerdo con todos, pero sí, al menos manifestar una política respecto a los funcionarios públicos, donde yo estoy muy de acuerdo que se homologue a lo que dice relación con el Código del Trabajo, que los funcionarios, que si los echan, que les paguen la indemnización correspondiente. Por años de servicio. Por años de servicio, pero que no se dé tan bien este abuso, muchas veces con los contratos honorarios, que año a año se renuevan y hay personas que llevan más de 10 años en esa calidad y hay gente que lleva 25 años. Exactamente, y lo echan y se van de brazos cruzados sin ninguna posibilidad de detenerlo. Que no han tenido durante 25 años derecho a vacaciones, a previsión, a salud... Exactamente, y en eso... Estamos hablando de lo de contrata. Honorarios. Honorarios. Bueno, lo de contrata es lo mismo. Los contratos tienen los mismos derechos que los plantas, pero su contrato es el 31 de diciembre. No, pero te vas, te vas y... Ah, no, no te vas. Sin ni uno, sin ni uno. No, no me pasan los tres, sin ni uno. Y en eso no había ningún avance. Yo creo que el Estado ha sido el peor empleador del Chico. El peor empleador. El peor empleador. Salvo las empresas del Estado, que están obligadas a un estatuto distinto. Sí, el Código del Trabajo, donde también se abusa en el caso CODEL. No, yo creo que el peor empleador es que cierra con candado los trabajadores. Ahora, perdón, si ese análisis ya está hecho, ¿por qué esperamos tanto para poder arreglar o mejorar las condiciones de los... Es que es el tema de foco. Aquí se ha negado a legislar el tema de la unición del Estado. Es que yo no creo que sea eso. Sí, un tema brutal. Disculpa. Aquí en la alianza... Perdón, perdón. Ahora no te pongas el poncho, porque no te quedas elegados. Hemos gobernado cuatro años. Perdón, esta es una facultad del Ejecutivo. Sí, claro. Es absolutamente lo que necesita el piso político. No, pero no necesita el piso político. Los parlamentarios lo hemos pedido en reiterados proyectos de resolución. Los puedes ver, tal historia. Señores, se nos ha acabado el tiempo. Pero quiero decirme eso en la cosa más. 10 segundos, por favor. Lo que sucede es que el Estado no se moderniza aumentando un 40% de los honorarios, más aún en el periodo de campaña... Tú lo dices por el gobierno de Piñera. Se ve sumamente subpicaz ahora. Dicen que hay algunos minutos que tienen una cantidad de asesores tremendo, diría. Los sueldos de los asesores han aumentado un 37% en el gobierno de Piñera. 41% de aumento de gastos reservados. ¿Para qué? Yo no he visto eso. Lo están discutiendo, tengo entendido. 220 millones de dólares para la remodelación de la Alameda. 2.000 millones para adoctrinamiento. ¿Y qué pasa con los hospitales? Vamos, vamos, vamos. Estamos perdiendo el foco. Yo sé que... Yo no creo que no vayamos a abordar el tema del candidato, el precandidato, ¿no es cierto?, con mayor expectativa para las próximas presidenciales. Espero que no me lo saquen de encima porque algunos estarán pensando que puede ser una clara opción porque cuando se les pregunta a propósito de quién usted cree que podría ser, MEO aparece en primer lugar sobre Ricardo Lagos, etc. Pero cuando se dice y se le pregunta quién va a ser, él queda en tercer o cuarto lugar. No, yo creo que eso es brutal, yo creo que no hay candidato. Yo creo que... Por algún lado. Perdóname, cuando el máximo exponente tiene 11 puntos, cuando el máximo exponente tiene 11 puntos, hay gente que tiene la intención de ser candidato. Pero yo concuerdo con que no hay un liderazgo, claro. Cuando el máximo tiene 11 puntos, evidentemente hay un vacío de liderazgo tremendo. Tremendo. Sí, yo coincido contigo. Además que sería tremendamente preocupante tener a Marco Enrique Ominami como la primera opción. Una persona que abiertamente ha dicho que hay que darle soberanía a Marco en soberanía a Bolivia. Una persona que por una parte llora y lamenta que le mataron su padre, la dictadura y Pinochet, y por otra parte no tiene problema en pedirle plata al yerno Pinochet en Soquimich, ¿no es cierto? Entonces ese nivel de contradicciones que tiene una persona pública, yo creo que no está a la altura de... Ahora, este es un dato del asesorio, o sea, es un dato que fue intentado. Pero yo creo que apunta un poco lo que decías tú, la falta de liderazgo. Pero que es prematuro, es prematuro a esta altura estar todavía hablando... Los anuncios y las predicciones de la Marta Lago son bastante cuestionables. Si ustedes revisan la historia... Pero coincido con los números de la CEP, ojo. No sé, pero yo no le creo mucho a la Marta Lago, porque históricamente si uno revisa las predicciones y los resultados de la historia... Ante la elección de Piñera, o sea, este es un bluff. Ante la elección de Piñera, sobre todo, como yo no... Mira, yo no diría que hay un bluff. Para quemar al candidato. Pero en la práctica, mira, queda un año y algo para la elección presidencial. Bueno, no queda mucho por Rodríguez. Pero también dentro de los tiempos políticos, dos años, es un tiempo enorme. Esos seis meses es mucho tiempo. Es un tiempo. En política se mueren muchas veces y se renacen muchas. Y no se llora tampoco. Claro, en política no se llora. Esto es sin llorar. Pero yo lo que te diría es que, en esencia, tú ves los números y no son muy significativos. Yo creo que todavía, frente a la crisis que tenemos en política, claro, es muy menor todavía la elección. Y ahora, ¿qué podría hacer? ¿Qué pasar? Que es la otra lectura que ahí, a lo mejor Eduardo nos puede ayudar un poquito más. Que en el fondo, los que van a votar, obviamente, van a ser menos por toda la situación. Van a ser mucho menos de los que votaron en la vuelta pasada. Por lo tanto, además, podríamos tener candidatos presidenciales, parlamentarios, en fin, con mucho menos votación de lo que habían sido las elecciones pasadas. Entonces, también, ojo ahí. Y lo otro, lo que yo diría que es una lectura fuerte por la cifra, es que la desaprobación del actual gobierno se mantiene muy bajo. O sea, perdón, la desaprobación muy alta. Muy alta. La aprobación muy baja. Estamos hablando de un 36%. Yo me acuerdo las palabras de Osvaldo Andrade, que cuando Piñera llegó a una cifra similar, dijo que era escandaloso. ¿Este país no se merecía un presidente como ese campeano? Eso duró un mes. Yo insisto, no vamos a salir de esa crisis si no somos capaces de volar un poquito más alto. Oye, eso duró un mes. Pero eso lo dijo Osvaldo Andrade. Sí, eso duró un mes. Y esto ha durado ya cinco o seis meses. Una torpeza. Esto dura seis meses. Esta guata que tiene el gobierno actual de desaprobación, o aprobación, depende de por dónde se mire. Si no estamos hablando de números, estamos hablando de personas. Mira, yo quiero ser más brutal. Yo coincido con lo que dice, evidentemente, que para cualquier gobierno de estos números es un problema, y para la oposición también, y para los partidos. Pero vayáme junto. Acá tenemos, mira, juntemos el tema de la colusión, con el tema de las farmacias, con el tema de los fraudes del fisco, el tráfico de influencia, ¿Qué Soquimich? ¿Qué Penta? ¿Qué la utilidad de la ISAPRE? ¿Qué las bajas jubilaciones? Mira, la gente... ¿Cuál es la solución, entonces? Es que ese es el problema. Cambia la constitución para la mayoría. La gente mira y dice, tenemos un sistema político, una clase política, una élite, que es incapaz de anteponer el bien general por una persona particular. No cree en eso. Yo estoy seguro que hay gente que sí. Yo creo que es un juicio demasiado general. ¿Hay que renovar los políticos? No solamente los políticos. Aquí hay que dar una señal clara que somos capaces de remodelar las cosas del juego. Y a los analistas políticos. A los analistas también. También, a todos. Y a los conductores de programas también. A todo el mundo. Ahora, el tema, yo diría que tú miras la cifra y, claro, dice el gobierno está en el suelo, pero la oposición no capitaliza. O sea, también algo pasa ahí en la oposición. Por lo tanto, yo diría que la oposición tampoco está a la altura de poder dar cuenta de una alternativa. Bueno, por eso es que entonces Marco Enrique Dominami aparece como la gran figura. Sin duda. Porque queda solo. Sí, pero hay algo que la gente no... No cuadra con los números. Hay algo que la gente no sabe. Que hoy día la transparencia que estamos viviendo... Y otro estándar. Y los conocimientos que la gente tiene de una serie de antecedentes que antes estaban ocultos se debe a un proyecto, una ley de transparencia que nuestra gente, y tú lo sabes porque tú trabajaste en el Senado, en la RAIN fue uno de los precursores, el presidente del partido, para lograr que en todas las instituciones públicas hubiera absoluta transparencia y que todos los cargos públicos, por ejemplo, los bienes, las relaciones, que se ha ido perfeccionando y es necesario seguir a lo mejor perfeccionando. Hay alguno abuso. Pero el Parlamento sobre todo está al debe en eso. Sí. Probablemente. Mira, pero hoy día todos los parlamentarios hacemos una declaración de interés. Todos hacemos una declaración de patrimonio. Todos los alcaldes están obligados a hacer. Pero todavía los parlamentarios son las únicas autoridades que no dejan su cargo para postularse nuevamente al cargo. Bueno, sí, pues sí, mira. Cosas que yo creo que... Pero espérate, yo lo que estoy hablando es de la transparencia. Hoy día el país vive un proceso que nunca antes había vivido. Estamos con un estándar de transparencia. Estamos con un estándar de transparencia mucho mayor al que existía hace cinco años desde que entró en vigencia la ley de transparencia. Se nos acabó el tiempo. Hoy día todo se sabe y además existe este parato que antes no existía, que todo se transmite. Y que le podés sacar una foto de cualquier lado. Así es. Sí, para algunos peligrosamente. Exacto. Para otros muy convenientemente. Para la ciudadanía sin duda que así lo es. A ver, yo sé que Eduardo Muñoz quería referirse al tema de la desmunicipalización. Los alcaldes también tienen mucho que decir sobre el tema ya viene, ya viene. Es como el cuento del lodo, no es el de la caperucita. Este cuento del lodo. Que puede venir, que puede venir. Pero me queda un minuto, que es el minuto final. Si quiere Eduardo lo utiliza para aquello o tiene el minuto. No, no, no lo dejas pendiente porque además el anuncio está en desarrollo. No, de hecho se anunció que va el lunes de la noche y la presidenta firmó el proyecto y lo envía al Congreso. Así que eso hay que discutirlo. No, yo simplemente quiero cerrar diciendo que ojo, yo creo que se abusa del concepto de que las instituciones funcionen. Aquí hay un grupo de instituciones, una parte de las instituciones que funcionan, pero las instituciones más importantes, que son las instituciones sociales, no están funcionando. O sea, cuando el rol de la política lo empieza a cumplir la justicia, porque la política es incapaz de dar las soluciones que la gente quiere, cuando los diputados tienen que ir a presentar un recurso de producción a la justicia, porque somos incapaces como sistema político de bajar un paro como el registro civil, eso simplemente profundiza en la crisis política la desconfianza. Aquí hay que revalorizar la política y revalorizar la política pasa precisamente por hacernos cargo de ciertas cosas. Y una de ellas, y yo creo que eso es por eso muy importante, no estoy de acuerdo con lo de Perse, lo podríamos conversar largamente después, respecto al tema de las concientizaciones, todo lo contrario, es cómo fortalecemos la cultura política en Chile. Se me acabó el tiempo. Diputado Valdo Ruiz, a su minuto final. Bueno, como queda solo un minuto, yo quiero dar un par de buenas noticias. Ayer fui a Santiago y me reuní con el nuevo general director de Carabineros para ir a plantearle dos temas que me parecían súper urgentes, analizar las estadísticas de delincuencia que tenemos en la comuna y en la región. Me recibió muy bien con sus asesores, pudimos llegar a algunas conclusiones para mejorar el plan cuadrante y dos buenas noticias, una para Forestal, acelerar el proceso de construcción del nuevo cuartel de Forestal, que es inmenente, que ya existe un terreno entregado por la alcaldesa de Viña, de 3.000 metros cuadrados para que se construya, y también estuvimos discutiendo la creación de una nueva comisaría en Gómez Carreño, en los terrenos de la actual, es una comisaría para que aborde toda la zona norte de la comuna. Así que creo que fueron muy buenas noticias. Me quedan unos 30 segundos para los vecinos de Concon. Me reuní también con el gerente de Concon, con el gerente de la refinería, perdón, el gerente de NAP. Está repasando todo el distrito. A nivel nacional. Y con él estuvimos hablando de las nuevas centrales termoéctricas, centrales eléctricas, la de PASO, y la otra que se va a iniciar muy pronto su construcción. La de gas. Se me acaba el tiempo. Se te acaba el tiempo, pero lo importante es que todas las medidas de mitigación que la NAP se comprometió a construir para mitigar el impacto que genera, se van a hacer. Él se comprometió con eso. Así que creo que es una muy buena noticia para la gente de Concon. Bueno, el tema de la seguridad ciudadana también es preocupación de Viña del Mar, siendo que hace poco una vez más ha dicho que es una de las ciudades más seguras, más gratas para vivir, para disfrutar, etcétera, etcétera. Uno es la sensación y otro son los datos. ¿Pero cómo? ¿Te está negando lo que dices? Absolutamente no, lo estoy reforzando. Uno es la sensación y otro es efectivamente el dato. Yo decirle en torno a Quilpue y Villoto, vamos a tener un trabajo importante en el centro de Quilpue, en el sector de los carreras, que va a hacer por un par de días, que va a generar todo un problema en el flujo hacia Quilpue y hacia Villoto, y por lo tanto llamar a los usuarios que constantemente hacen uso del troncal urbano a usar la alternativa. Vamos a tener ahí unos trabajos que van a mejorar los estándares de los pavimentos y de la seguridad vial, que ustedes han visto en la comuna, que es parte de los imprevistos y situaciones que tiene, como toda comuna, que efectuar el cambio y recalpeteo de los carreras. ¿Le quedan 10 segundos? Con eso termino y darle el paso a mi amigo Percy Marín. Bueno, los 5 segundos se está haciendo un buen trabajo, trabajamos muy bien además con el Core para financiar buenos proyectos para Quilpue. ¿Y en Dimanche cómo está la cosa, Percy? En Dimanche está más o menos, pero para Dimanche... Acabamos de ver un acto de colusión. Es un acto de compañerismo. Pero bienvenida a las colusiones así, si fuera, porque hay que colocarse de acuerdo. Son actos de amistad. Quiero dar dos noticias importantes. Es la construcción en el Mimbo, nos ha confirmado, conforme a su plan de obras del año pasado, para el próximo 2016, se inicia la construcción definitiva del puente Los Chaparros, en Limanche y el puente Pelunfen, en Olmué. Muy buenas noticias. Muy buenas noticias para ellos. Quisiera saludar también a todos los efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden que conformaron a SOFAR, la multigremial de las Fuerzas Armadas y de Orden, que se juntaron en el DOC para reclamar sus derechos, como corresponde naturalmente en el plano estrictamente gremial y no político. Y quisiera también saludar a los vecinos de Canal Chacao, hoy pasó donde, hoy día está pasando una situación bastante compleja, donde por un hecho cortito fueron a sacar un permiso... Exactamente, fueron a sacar un permiso para vender su terreno y se encorcharon que sus propiedades estaban grabadas y iban a ser escorriadas. Señores, se nos acabó el tiempo. Yo les daba dos segundos. ¿Dónde fue eso? Dos segundos. Me parece preocupante y hay que observarlo. Una nueva renuncia al director de Conicis. Yo creo que estamos tomando muy poco en serio el tema ciencia y tecnología. En menos de cuatro años han pasado periodos largos en que este tema han estado abordados. Gracias, Eduardo Muñoz. Eduardo Muñoz, analista político, que hoy día está de aniversario también. Lo voy a pedir a nuestro director que pueda tener aquí el plano SS. Gracias, Eduardo Muñoz, analista político, que han estado con nosotros. Además, vamos a seguir conversando, no le quema la menor duda, al cierre de este programa. Rodrigo Uri, director de CECLA del municipio de Quilpuy. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Muy bien, disculpe la interrupción. Osvaldo Rutia, diputado de la República. Muchas gracias, Carlos. No, al contrario. Y Percy Marín. Muchas gracias, siempre un agrado. No, no, gracias a ustedes por estar con nosotros. Y solamente dar un dato, son 80 mil las gestiones que diariamente se están dejando de realizar en el registro civil. Ese es un dato importante que está afectando mucho a la población. Se necesita llegar prontamente a solucionar este tema en bien de los funcionarios o trabajadores públicos, pero también de la ciudadanía. Y eso es lo que más nos debe importar a usted, que nos sintoniza. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!